Música 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 Isma está un toque, Isma está un toque Le doy a otra Música LOL Vaya que ha hecho un malazo Venga OOOOOOOO Pura BW Nuestro tío me lo ha matado La coina, a ver que le he dado una Música Me están fundiendo De que esto es repoucha Música 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partidita, bueno, unos one by one que hice ayer en patio con tres de mis amigos No sé por qué salió esto, pero decidimos hacer un 2v2 en patio de juegos en Tilted Tower sin construir Y... sin... o sea, las normas eran literal Se puede disparar en todo momento, o sea, mientras que el jugador está cayendo se le puede disparar La partida se termina cuando la tormenta nos cubre Tilted y no se puede construir y se puede romper todo lo que tú quieras Y es solo a Deagle, un 2 contra 2, espero que os guste un montón, la verdad es que está muy muy chulo Recordad dejar un buen like, yo creo que unos 25.000, si os gusta esto, dale un buen like Si os gusta como se ha editado y tal, dale un buen like para traeros más de esto porque está muy chulo y me lo pasé bastante bien La verdad es que me lo pasé, se me pasó una hora volando, literal Así que nada, espero que os guste este pequeño resumen porque es un resumen y menuda final Menuda final más close y más guapa imposible, espero que os guste un montón Y nos vemos ahora mismo en Twitch, chavalada Y recordad activar la campanita esta de notificio de YouTube No, 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 no Pero no, no, no Pero no hay gente, no rayéis, eh Ya veis, no rayéis, eh A mí y friely No, no, no se me cuesta Rino Que si no es feo Pero es que a escucharme, vais a llorar, vais a llorar, os lo digo Jaj, jaj, jaj ¿Había alguien porcavida o qué? No O sea, sí, sí ¿Qué pillamos? ¿Una deagle, no? ¿Solo? La deagle dorada No, doble deagle, no Una solo, eh Una, una deagle Una, una, una Está aquí Y las balas, pues le doy al minijuego No mate ahí, eh Que se joguea Sí, ya se vale, eh Vale, ya se vale el torre En las mismas llamadas, da igual, ¿no? En las mismas llamadas, qué malas ¿Qué vais a estar hablando, doctor? No voy a dejar un sustituir Solo vale romper No tengo material, no tengo material Doctor, en el de siempre, en el de siempre No Pues no se estrejas, tío Al punto de... Pero si es para caer y ya estar juntos, ¿sabes? Hay daño de caída, has dicho Es que te dejaba quitando Sí, pero por ti Ay, pero que da igual que haya daño de caída Escuchadme, escuchadme Cuando estemos cayendo vale dispararnos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Míralos Como me dispara Míralos Ay, oiga, oiga Ay, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Le he quitado si se da cuenta, limba Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga al isma es que le he quitado 150 volando venga 107 el mark y tu venga isma, 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 ven, isma ven doctor el markis da un toque y el isma le he quitado 50 isma ven carabelito ven el markis le he quitado 107 ufff hay que bajar, baja, baja baja, baja, te fallan aquí quédate, aquí quédate no falle, no falle le damos a un tiro o a dos no, 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 bueno el isma lleva a menos 50 y el markis está en todo eh, 100 de vida está le he quitado 107 tú lo diste a markis vale, isma está arriba, isma está en las helas creo le he dado a markis, le he dado a markis y está como a cuenta tú, pero quiere trabajar, tío loco, pero para si vais a jugar así, o sea, ha hablado todo el rato me hubiera de llamada, tío, yo pensaba que ibas a estar callado pero joder es que muerto Isma de Getschon es que como ni casa he cargado esma, 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 aquí, 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 aquí aquí, 2-3 aquí arriba, lo siempre, markis vale, vale, vale que voy, que voy, que voy, que ya lo sé que está arriba tiene la altura, ha hecho 90 grados y el isma está bajando, eh me ha matado no sé, no sé no sé, no sé esma, es esto esta, esta es la L, la, el, ahí te va, eh, te va, te va, te va, Markis, te va, Markis no te va, tonto no me va, era bueno ah, está el otro, Markis aquí, aquí, conmigo muerto, muerto usted que no se maten trae hard-ed, trae hard-ed Cómo, cómrete, cómrete no, al sistema, está losback toques nada, estuvimos, estuvimos entando, no está... me vea que se las de otro me está encendiendo del p*** aire quedando es que cae aquí, eh, es que pa los dos juntitos aguanta, 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 aguanta la posita te hay en� equations uno es en autobús y otro está aquí abajo toma un hogón joue doctor, no… no vale caer las montañas, cabrón Es verdad no, me cago en el tímpet Ya, ya, pero antes Antes has caído en montaña cabrón Si, si, pero pensaba que si Pensaba que si No se como hablar Estas en L, eh, Marky, uno No lo ve OHHHHH Que torta me he metido a la perra Atraves de la caja, no tiene en serio ¿Por qué me voy a disparar, tío? Uno no tiene escudo, ¿no tiene escudo? ¿Qué? Pero ¿Cuál? Dos tores ¿Pero el de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha ¿La izquierda sigue ahí arriba? No, 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 si está con él Están aquí en mi, eh Uno en el árbol y otro Te he dado 73 Joder Joder Aquí, por aquí, por aquí Muerto Este va a venir por aquí, este va a venir por aquí He dado Voy, 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 voy A un tiro, a un tiro Bueno, extraño, bueno Es Marky está un tiro, Marky está un tiro, eh Me ha dado Me viene en full vida, los dos yo estoy en tiro, eh No está conmigo, está arriba Me ha dado Vale, muerto el gancho ¿Muerto? ¿Qué? Madre, se cadera saltando, ¿verdad? Isma al fondo No puedo, no puedo subir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Marky lleva una Vale, me ha pillado, basta Bueno, bueno Marky lleva una, eh Y el Isma lleva otra también Isma está un toque, eh Le doy a otra Loooool Vale, es que ha hecho un malo ¡Hey! ¡Oh! ¡Pure gol! ¡Dalea! 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 La colina, la colina abar aquí, le he dado una Me están fundiendo lo Es que está repamoschando ¡Leeeeee! ¡No! ¡No! ¡No ha bajado! ¡No! Hac techado del puto árbol ¡Defiéndeme árbol! He de sacar Claves de statue Yo me alejo mazo, eh Marque lleva una, lleva Q Hola, no he escuchao, what? No lo he escuchao posarse, que cojones Esta, esta detra de, detra de en garaje Por garaje, ahí lo ves, en garaje, en garaje Tiene dos diggers en el Doctore ¿Doctore? Yo he hecho doble diggers ahora Pero por que gilipollas No, 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 por que el tía con tumbla Para no recargar No, pero no se lo puede llevar una digger en el inventario Si llevo una sola, pero cuando se me acaba de recargar Recargo otra, es algo tonto Es que no se puede eso, ¿sabes? Toma, hecho por tonto Tiene hecho de ese, eh Muerto El otro está aquí, el otro está aquí, debajo tú Le he dado un Tiroisma, doctor Está aquí abajo Te cae, te cae Marky, te cae Marky Te cae Marky encima, encima, encima Me ha pegado Hecho ¿Dónde está Isma? Está aquí, está aquí enfrente Está arriba del rojo Marky Está subiendo para arriba, está subiendo para arriba Isma tiene que estar low, eh Que le he pegado un tiro El micro está petardeando, ¿el mío? ¿Quién habla? No, es el mío, es el mío Es el mío, que tengo a modo Ya lo sé Avísame, avísame Lleva a uno Marky Nooo, eres loco Venga ya Marky Muerto el de arriba Una Una Ar respawn al otro, dos tres Ar respawn al otro, dos tres, ar respawn al otro, dos tres, suda a ese, suda a ese Suda a ese, hazme caso, hazme caso, suda a ese Es que me estaba cubriendo por un pito, tío Te va, te va, te va, te va, te va, dos tres Bueno, pero si no lo veo Bueno, lleva una, lleva una Marky está haciendo vida Marky Stryker, eh, Marky Le da a Marky Está muy low Muerto, Marky Bueno El Ima no tiene el olito Está un tiro, eh, está bento o sí ¿Dónde está Ima? ¿Dónde está Ima, Stryker? Sí, no Está bento o sí, Ima Va Me va a dar porque este pavo tiene sensibilidad de pito Lleva una Marky ¿Otra, otra? ¿Estoy muerto? El Ima está en el olito ¿Un tiro? Lleva, lleva, lleva una, lleva una Ima Que no se lo está haciendo, ah, vale, ya se lo mostré Lleva una Marky No puedo ayudarte, no puedo ayudarte Vale, voy, voy, voy Estoy bien, Marky lleva una Vente, métete, 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 métete aquí Vente, Marky, vente aquí ¿Cómo se va ahí, loco? Está abajo, eh, ten cuidado Está en un toque los dos, eh Claro, voy a quitarlo Bueno, Marky lleva... Le he quitado sus 25 No sé cuánto llevo No, no estoy tan buena Al fondo al otro ¿Tiene una? Aguanta, aguantas, aguantas, voy Sí Vale, vale, vale 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 Ima está por aquí ¿Viene Marky? Sí, sí, voy a caer yo Un tiro, lleva ¿Era un tiro? Lleva, llevo, llevo, llevo Otra Ima, otra Ima Eh... Marky está aquí Marky está aquí No, no, es muerto, es muerto Pero la Ima está en toque El Ima está en toque Lleva uno Sí, tiene los dos Tiene los dos ¿Buena? Bueno, está bien, está bien Farmeale, farmeale El otro, el otro está cayendo aquí Está cerca Tengo un tiro Tú, ¿qué hace? Eso no se puede, tío No estoy cayendo aquí Sí, sí, cae en tiltes Sí, sí, cae en tiltes Pero qué onda Pero... Joder, pero ¿y esa vuelta que ha dado? Cuidado que no te lo otro Cuidado que está en el árbol En el puto árbol ¡Viva! Le da uno Uno, cinco, tres, dos Dos, tres Dao, dao Otro más Buena Lo hemos puesto lo mismo Bueno, ha bajado, ha bajado Espérale, espérale, espérale Rosa, Rosa, Rosa Escóndete, escóndete Está aquí Está bien Muerto 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 Mucho buena Matiste, existe Llega contra aquí Llega contra aquí No, no, no pueden subir Claro que sí, pueden Han roto a la cadera Que el marqui Ahora hay un marqui Aquí va una ima Está aquí el marqui Pero no hay un marqui ¿No solo es de marqui, colega? Le voy a dar tiros de free Un tiro a marqui Un tiro a marqui Un tiro a marqui Jodidisima Tío, ¿cuál es el robo? ¿Vale, hubo muerto? Recuerda que puede romper, pilas Lejos, tío No, buena, buena Le caigo encima, eh Me asuda Te está esperando Está bajando, eh ¿Ah, está el compañero? Ahora Revienta la doctora Un hit Otro El otro viene Está de ojo Conmigo Vamos por él, vamos por él Vamos por él, loco Se ha pilado No, pero baja por él Vale, ya Muerto Está aquí el otro En el camión de afuera De mi S Estoy bajando Rousal, eh Tienes uno de las sobras Y otro de Rousal Uno de las sobras Tiendo por la derecha Sí, no por la derecha Y te va el de las sobras El de las sobras ¿Qué quieres más? Ya lo sé No sale o te mata Marqui El otro está arriba Disparándote Es difícil Joder, loco ¿Qué más? Pármelo, pármelo No, está solo, eh Qué cagada Por ir Por ir para abajo El doctor está a un tiro realmente, lo está haciendo de vida Ahora sí que está a un tiro, vamos por él ¿Tú estás a hacer más daño posible? ¿Muerto? Está bien, está bien El otro se está dando la montaña y hay un hit ¡Ojo, otro hit! Es que ya no lo veo ¿Uno conmigo? Está un tiro, el mío Tienes que ir a por él Muerto Está un tiro, está un tiro, Marky, el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El Marky no tiene...? Está un tiro, Marky, literal ¿Llevo un tiro, lleva un tiro? No lo veo, eh ¡Te va, te va, te está bajando, te está bajando! ¡Arriba tuya, Marky, arriba tuya! Tengo que recargar ¡Llevo una! ¡Llevo un tiro! ¡Otro, otro! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¿Qué ha hecho, qué ha hecho, tío? ¡He caído en su cara! ¡Se ha dado las vueltimas dos hechos! ¡Lol! ¡Quería que no había escuchado el cabrón! ¡Otro tiro! ¡Venga! A que se... A que se mejora el puto aim del cielo, tú Porque esos tiros GL ¡Vale! ¡Lleva una! ¡No puedo darle más! ¿Y el otro que está para detrás? ¿Dónde está? ¡No está! ¡Está aquí, está aquí! ¡Jale, Emma! ¿Qué pasa? ¡Tú sabes que Stryker ha echado un tiro! ¿Lo sabes, no, cabrón? Sí, está un puto tiro ¡Habar un seable, tío! ¡Sube Stryker, sube para arriba! ¡No puedo, no puedo! ¡Están aquí! ¡Me está cubrimos, en realidad! ¿Los dos? ¡Sí, sí! ¡No, misma, misma! Bueno, eran los dos, en realidad ¿Y el Marky dónde está? Los tienes... Los tienes los dos abajo ¡No bajes, no bajes! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Y bajo yo ahora! ¡Ahí subo yo ahora! ¡Están los dos dentro! ¡Los dos dentro! ¡Va! ¡Uno fuera! ¡En el autobús rosa! ¡Y otro dentro! ¡Es que no los veo, tío! ¡En la caravana rosa! ¡Esta, esta, esta! ¡Aquí, aquí! ¿Usted está blanco? ¡Muerto! 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 ¿Tiene un tiro? ¿Dos tiros? ¡Venga! ¡Venga, se va! ¡Venga, se va, va! ¡Nadon, tir y gesture! ¡En el aire gesture! ¡Le he dado dos, le he dado dos, eh! ¡En la ventana! Creo que está en la ventana ¡No, no lo termino nada a ver! ¡En el autobús, solo los dos tú! Nada, le he dado un tren ¡No tendréis arriba del todo, eh! ¿Lleva una ahí, Edma? ¡Joder! A ver, Marky, Irma ¿Lleva otra? Va, va Lleva una muerta Lleva una muerta Lleva un tiro Lleva un tiro Lleva una del otro Una muerta Ostia No te he escuchado siquiera No, yo tampoco No encuentro a Isma Está aquí, está aquí Le da un tiro Quédate, quédate Muerta Isma A un tiro No, estoy yo muerto Deja de la puerta puta rata De cerca ya me da Joder Baja, baja, baja Lleva otra Isma Que estoy contigo Estas haciendo fotos a mi Estas haciendo fotos Wow, bebe Las da todas saltando Me va de la puerta Todas, eh Me han hecho jumpsuit y casi me da Los jumpsuit son más dando y los da el cabrón ¿Sabes? Este es una mala de subir luego, eh 2-3 Tío, ¿cuántas balas están ahí? Joder, malas Ojo Ojo Estamos yendo solo ¿Dónde estás? Mira donde estoy Cae, 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 cae encima Aguántame la posición Me ha dado el Isma Cae encima tuya Venga Puto Isma, chaval Tranquilo Isma La que le he metido Al igual me ha dado así No me ha dejado volar No me ha dejado volar No, es que no me ha dejado volar Es que ha cerrado ahí Ya Hay a free kill su regala macho Lo que no se hace kill macho Aguanta, aguanta, aguanta la posición Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae ¿Qué? No te lo voy a hacer un alakbar ¿Uno ha muerto? Le he dado una, el otro ¿Uno ha muerto? Pues buena Pensé que no lo había podido hacer por ahí No me ha fallado nada, chaval No me ha fallado ni una bala, eh, Isma No Me ha fallado toda la caja de munición, ¿sabes? Ve a ti Escuchame ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Doblando! Tranquilo, tranquilo ¡Doblando! ¿Dónde está el marqui? Tiene que estar cayendo el marqui, eh Busca el marqui, busca el marqui ¡Joder! ¿Un tiro lleva? ¿Un tiro? ¿Dónde? No lo veo, vale, vale ¡Arriba! ¡Un mega headshot, venga! ¡Venga, tío! Se ha caído Aquí, aquí, muerto Da igual, si lo había escuchado Pero por si acaso, lo digo Lo había escuchado igualmente No están sordos Pero bueno Estás subiendo Segunda planta Dos puntos por debajo tuya ¡Tres! Estará por la segunda, va Oye, ¿cuántas kills? Son un poco más Vale, por la izquierda Por la izquierda lo tienes Es tres huevos, eh Joder ¿Portabarqui? Está un tiro Irma, irma, irma Que buena Taba yo un tiro, también Ya ¿Has dado una inma? Vale, bueno Eh... Espero que lo tienes debajo Intenta... ¡Ay! ¡Imma! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Aaah! ¡Joder! 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 ¡Que ha caído este el que tiene aquí! El autobús de... Aca... ¡Que ha llagado! ¡Ha tira un tiro! Ok Cuidado con la cabeza Hay uno en gris Voy a echar el otro aquí ¿Vale? ¡Le ha dado a nuestro! ¡Cuguete del otro! ¡Cuguete del otro! ¡No rigue! ¡No rigue! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Muerto! ¡A można! ¡JAMM SHOTS A muerte tú! Llevo un tiro, llevo un tiro No tengo No me veas No está el Marky Va a caer ahí arriba Isma Ostia, que el otro estaba abajo Están los otros aquí Dale, dale Dale, strike, cabrón Tú también le tienes que dar, cabrón Joder, y qué, está el acercado Te cae Marky, te cae Marky Cae encima, te cae encima Pero come Marky, va, échale, échale huevo ahí Dale Eso, es lo que te cae arriba, eh Te cae arriba Aguanta, aguanta, aguanta Los tueres, tienda es tuya Deja Marky, loco Escuchame Este pavo no se puede hacer No, que he hecho, tío Marky, asoma, asoma Asoma, una, dos, tres Te cae el otro, te cae el otro, eh No, no me disparéis Vamos a ver, amigo Imba, una Imba, una Dos, Imba Tres, Imba Están blanco Formale, formale Formale El Marky, el Marky está, está cagaleando Dejale, el Marky está cagando Están campeando Marky, deja algo, colgado No puedo hacer nada Vale, vale, vale Lleva, oh, 104, cacho Le he dado, le he dado, eh Está, 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 está Está a 20, eh, está a 20 Le he dado un tiro con el pecho Marky, deja, coño Joder, tío ¿Qué me das siempre? Ya hemos sujido El isma no ha caido, eh El isma no ha caido, eh Puta rata Puto doctor de mierda, tío Puto doctor de mierda Si fui yo Fue el doctor detrás ¡Que me ha dado! ¡Me ha ido! ¡Ay, que no juego vaya esto! Es imposible, colega ¿Sabes lo mejor de todo? El cabrón No cierro ni la mirilla y nada, ¿sabes? El doctor El doctor pega a Janssen todo el rato Eh, ya estamos desmereciendo, eh Eh, eh, eh No, no, que coño, ¿sabes? No, 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 no me ves Abre, para detrás Joder, tío Eh, escúchame Marky, Marky está en tiro El puto copre, chaval El puto copre, chaval Está en tiro, Marky, Marky está en tiro De la edad Me quiere enfarmear El puto, eh, me enfarmea El Marky no me da ni una ¡Pero si te la he llevado! ¡Que yo no tengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Tanquilo, eh, ma! ¡Venga, Marky! Baja, Marky, baja, no hay huevos Baja, Franky, me estoy haciendo vida, ven Yo no bajo ni de coña ¿Y el Lima? ¿El Lima? ¿El Lima, cabrón? ¿El Lima, cabrón? Ven, ven Vamos a ver, amigo ¿What? Que te lo explico, Lima, que te lo explico, ven ¡Ah! ¡Lo explica! ¡Que me lo explica el Marky, cabrón! ¡Defiéndeme! Pero es que te voy a defender, tío Le quito a 150 a ese Le quito a 150 Arriba, arriba, están abajo Nos pillamos la posición ¡Chaval! ¡Ooooh! ¡Has comido! 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 No tiene ángulo, no tiene ángulo No tiene ángulo No tengo ángulo ¿Dale a la derecha? ¿El de derecha es el autista que se mueve en...? ¿En serio? ¡Eso soy yo! No, el de la derecha es aquí ¡No! Es que a la que no me muevo como autista me dais Tengo a... Tengo a... Al doctor aquí No, a ver el strike es ¿Le he dado uno a uno? ¿Le he dado uno a uno? ¿Hemos fallado eso? Esperen, vale ¡Va! ¡Va! ¡Tú! ¡Va! ¡Va! ¡Aquí, aquí conmigo! ¡Tiro, un tiro! ¡Buena! Y se lo farmeo ¡A la... a la... a la ratilla! ¡Te cojo, cojo posición! ¡Están todos! ¡No, Inma no! ¡Esa posición no me gusta! Ya sabes que esa posición no es buena para ti ¡Ima, Inma! ¡A tu izquierda, Inma! Ya, no, ya no Está arriba ¡Y como abajo! ¡El Inma siempre coge! ¡Siempre hace lo mismo el Inma! ¡Ese es el puto Inma seguro! ¡Es que está abajo del todo el Inma seguro! ¡Mira, mira! ¡Inma, Inma! ¡Soma, Soma, Soma, Inma! ¿Cómo has caído ahí? ¡Están todos que uno, tío! ¡Tengo que recargar, eh! ¡Uno está! ¡Le he quitado 150! ¡Eso es lo que hacen ellos! ¡Es lo que hay que hacer! ¡Doctor, eh! ¡Uno le he quitado 156, eh! ¡Ya, 156! ¡Deja esto! ¡Lleva gesto, Inma! ¡Están todos a un toque! ¡Están los dos a un toque! ¡Yo también le he dado a un toque! ¡No, no, no! ¡Me viene Stryker, tú! ¡Me necesitas ayuda! ¡Buah! ¡Me vienen los dos jolgados! ¿Tiene el de la derecha? ¡Wote, me das los otros, tío! ¿Está un tiro 1? ¡Esta atista, mierda! ¡Descasta ahí, tío! ¡Me lo haces, Marque, te lo haces! ¡NOOOOOO! ¡Me nacía, eh! Un tiro del Stryker, eh! Da un tiro del Stryker, eh! ¡Da un tiro del Stryker! ¡What?! ¡No lo ve, u! ¡Da un tiro del Stryker! ¡En en el medio de la calle! ¡Marque! ¡En el tractor ese! 21 tiene un tiro el que se mueve raro El de la derecha está en toque 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 No va, Irma, tranquilo, Brule Brule WTF Hay otro cayendo, Marky Hay que aprovecharlo Nooo Voy a por el marco Ah, es que está ahí ¿Qué va, Marky? ¿Qué va, Marky? Lo tienes fácil Aguanta, aguanta, voy yo Lo tienes fácil, Marky Escóndete, escóndete Escóndete, corre A conmigo, a conmigo, le da una Tengo otra aquí, yo Oh, muerto Muerto Oh, por las palas No lo vi Va, tú puedes, tú puedes Nooo Está un tiro, está un tiro, loco Vale, vale, vale Vale, Marky, te cae encima Bájate, 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 bájate Lo he hecho, lo he hecho Está un toque, lo he hecho, ¿te? Está un toque, eh, dos, tres Tú puedes Estáis los dos un toque, pero bueno Lleva uno, Marky El puto doctor está un puto tiro, eh Eh, Isma, Isma lleva otro tiro Tienes a Marky encima, tienes a Marky encima Vale ¿Dónde está? Vale, 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 nuestra, la nuestra Formea, formea 14 segundos, tú Un hit Dos hit Otro ¡Uhhh! ¡Ganamos los otros! Que no te maten, que no te maten Que ya está Pero que, pero vamos a ver ¿Qué es hasta que venga la tormenta? Pero si ya viene la tormenta ¿Ves está? Hasta que, hasta que nos pille Un tiro, ¿está en blanco uno? ¿Uno está en blanco? Un tiro, ¿está en blanco? ¡Sit, bro! ¿What's up? Game, 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 game El otro era un toque Es que no me jodas, tío Estoy muerto, eh Yo también ¿Está? ¿Está un tiro? Oh, que buena, Dios Están los dos un toque, doctor ¿Están los dos ahí? Ahí también, están los dos Están los dos ratoncillos, voy hasta a Marky Vale Vale, lo veo ¡Ay, no le he dado! ¡No le he dado la piedra, tío! Dos por encima, va, eh Lleva una Marky Nada, que han ahí los dos encima, tío Está abajo, está abajo Marky está ahí ¿Uno, un headshot? No tengo yo si tiro para ellos, eh Cúbrete, doctor, escúbrete tú ¿Le da un tiro, le da un tiro? ¿Uno muerto? Ah, tío Tienes que matarle, eh ¿Le da un headshot? Aguántale ¡Wow! ¡Eh, vamos empate! Está, está un toque Literalmente está un toque El Lima, el Lima Están los dos a un toque, tío El Lima lleva un toque de defensa, eh ¡Ah! ¡Y se ha muerto! Se ha muerto, se ha matado solo Cuánto Lima, eso no vale, vale Se ha matado, y además se ríe Me he caído, me he caído Me he caído, eh Me he caído, tonto ¿Y yo? ¡Hola headshot, venga! No, no te suicides, cabrón Otro tiro ¡Venga! Hay que ser legend Yo también, sí, yo también me quedo un par de dos ¿Y qué estamos? ¿Los que hemos empezado a atacamuramos? Sí, sí, sí Van dos por encima, eh Siguiendo por encima Ve, ve, ve Le ruseo tú y cúbreme desde ahí Le ruseo, eh Vale, yo te cúbreme, yo te cúbreme el otro ¿Un tiro del otro? ¿Estás blanco del otro? ¡Uno headshot! ¡Woo! ¡Izma! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Izma, vamos a empate! Tú, me ha quitado doscientos de vidas de un tiro ¡Izma, vamos a empate! Tú, tú, formales ¡Mata a uno, mata a uno! Campea, campea, doctor Campea ¿Con qué? ¿Tú uno? ¿A cuál? Vente, tengo una carga Achak nos Gates ¡ JAJAJA! ¡Ventalo, tapa! ¡Dotore, ven, ven! ¡D которые, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No Rou � Pero, ¡Que verás! ¡Ja! ¡A un tiro! ¡A uno, eh! XDD Yo te vi es un tiro Y yo te vi es un tiro Las 2 son un tiro Eh, eh Glorious ¡Vamos! ¡Yει2 OOOOOVI ¡Vamال, vvate, tío, tío, tío! ¡Rusalen! Rusalen Nah, dale rusalen Salen Está a fondo de la izquierda Seguramente ahora venga por la derecha Por la derecha, por la derecha No! Me ha mojo! No! 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 Por favor! Viene ya la tormenta! No te vio un toque! Por favor! Me voy arriba! Me voy arriba! Vamos uno por encima! Que no muera, no muera! Que vamos uno por encima! Abajo! 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 Viene ya la tormenta! Se va a ir de... Estoy cayendo Campeamos uno por encima Aquí arriba Pero rusea A este Le da headshot Vamos Por la ejdera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy, bro! ¡Un paloquita! ¡Un paloquita! ¡Un paloquita! ¡Pam, pam, pam! ¡Eh, too close! ¡Eh! ¡46, 44! ¡Qué veras ha sido que he estado subiendo para arriba! ¡Es un peligro de mierda, chaval! ¡Escuchame! ¡Has subido para arriba! ¡Se ha tirado para abajo! ¡Se ha tirado para abajo! ¡Heula! ¡Eh! ¡Ha estado avicio, eh! ¡Pero bueno! ¡Vis! ¡Ey ha estado super igualado! ¡Hasta la final no! ¡Super close, eh! Por cuánto hemos ganado final? Por 3 creo Por 3, con las 3 últimas muertes Buah, que buena Está guapa, está guapa El doctor llenando una ratón Mutea por más que entraña La han muteado ya, muy bien, te catico Muy bien